Lo arrojó la selección de Ucrania, que aplastó a Chile. Fue victoria para los centroeuropeos por 4 a 2. Oleksi Bielik, gran figura de esta primera jornada de zurda. Mandaba la bocha a la red, nada podía hacer Herrera para mantener el cero en su arco. La combinación, el desborde por la izquierda de Gerasimenko. La pelota se desvía en Oyarzum y termina descolocando al pobre Herrera. La Ucrania ya tenía ventaja de dos ante una selección chilena que llegó a la Argentina precedida de un escándalo. El último día que estuvieron en Santiago, los muchachos se fueron a un cabaret. Los descubrieron a todos y se armó la de San Quintín en Chile. Ahora dicen, éramos grandes candidatos. Seguramente vamos a perder el Mundial porque los chicos no se cuidaban. Cualquier cosa es buena para ellos porque siempre son candidatos. El codazo de Salgado a Covalenco era de expulsión. El árbitro no lo vio, dejó seguir y llegó el descuento por intermedio de Rodrigo Millar. Al final, el mejor gol de la fecha, otra vez Oleksi Bielic, ahora de chilena. Si les gustan las chilenas, quédense en el programa porque van a ver una de Rivaldo que es un poema. Droguet casi pierde la cabeza. El lateral derecho de la selección tras Andina, pero igual bien por Bielic, que terminó convirtiendo ese poema de gol para el 3 a 1. Bueno, Ucrania seguía haciendo mucho más que la selección tras Andina. Por eso nos sorprendió que luego de la asistencia de Gerasimenko, Rudlan Balem, el volante creativo de esta selección ucraniana, gritara con ayuda de la defensa chilena el cuarto. El que llevaba las cifras del partido a 4 a 1. El 2-4 definitivo iba a ser obra de Sebastián Pardo cuando ya se jugaba tiempo de descuento. Así comenzó la actividad en el grupo C con victorias de China y Ucrania.